Las últimas horas, la plenaria del Congreso de Guatemala decidió no aprobar el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno del presidente Jimmy Morales por considerar que estaba mal planteado y no respondía a los intereses del país. El argumento de los diputados es que el presupuesto no tenía un fondo de financiamiento real, los ingresos estaban sobreestimados y los gastos inflados. La oposición denunció que el aumento del presupuesto buscaba financiar favores políticos como la apertura de plazas de empleo y no tenía garantías de transparencia. No apoyamos la aprobación del presupuesto. Cada artículo tenía un tema en donde, como le reitero, en el 94 generaba un bolsón para pagar obras de arrastre en donde no había ninguna transparencia, no había condiciones, no se sabía hasta qué año se podía pagar. Por eso lo estábamos suprimiendo en el 52, en el 56, que era de que los bonos del Tesoro se pudieran usar, en este caso para gastos administrativos, viola la Constitución, es inconstitucional y también es ilegal porque era en contra de la ley orgánica del presupuesto. Y en el artículo 31 de lo que es el grupo 0 se podía utilizar, en este caso, para poder utilizarlo en otros rubros, generando dudas, cuestionamientos en cuanto a cómo se podría utilizar este presupuesto. Con 80 votos en contra, el proyecto presentado por el oficialismo fue rechazado. Por lo tanto, para el próximo ejercicio fiscal, el gobierno deberá manejar los mismos 76 millardos de quepsales, unos 10 mil millones de dólares, aunque el Ejecutivo en principio pedía que se aprobaran unos 12 mil millones de dólares. Ahora, según los expertos, el equipo de finanzas del gabinete de Jimmy Morales va a tener que reconducir los gastos, es decir, adecuar sus gastos en el 2018 con las mismas partidas asignadas para el 2017, para lo cual deberán reducir asignaciones y mejorar la distribución del dinero del Estado. El reto de Jimmy Morales será ajustarse el cinturón, reducir los gastos y eliminar el déficit.